Hola a todos, ¿cómo han estado? Mi nombre es John Cuaces y hoy les vengo a traer un pequeño video introductorio al tema del esculpido en Blender, sobre todo en este Blender 2.8, hoy estoy con la versión 2.82, la cual es un poco distinta, bueno es un poco no, es muy distinta al Blender clásico y tiene unas herramientas muy útiles. ¿Listo? Este video lo vamos a dividir en dos secciones, la primera sección es como muy introductorio, muy básico, muy ver como qué es, cómo funciona el esculpido dentro de Blender, cuáles son las herramientas básicas que hay que tener en cuenta y la segunda parte es más como ver cuál es el proceso y cuál es la técnica que yo utilizo a la hora de esculpir, cuáles son como los métodos más recomendables de hacerlo y cómo podemos facilitarnos el trabajo utilizando las herramientas que ya conocemos. Entonces si ya conocen cómo funcionan las herramientas pueden saltarse hasta ese numerito que vemos ahí en pantalla para ver la segunda parte. Además de eso pues vamos a hablar un poquito de lo que se viene ahora en el canal, pero bueno, eso lo vamos a hablar al final del video, entonces vamos a empezar. Para esculpir dentro de Blender nosotros tenemos que tener pues un objeto que esculpir, tenemos que estar ya sea aquí en el modo de escultura o ahora en este Blender 2.8, podemos darle aquí en esta pestañita de Sculpting y ya nos va a acomodar el espacio para esculpir de la manera más efectiva. Nos va a poner aquí nuestras herramientas de esculpir, nuestros pinceles, aquí están ciertas propiedades también de esculpir y nos va a dejar este espacio en este modo de vista que se llama Matcap. Si hacemos clic en este pequeño botón que está acá, vamos a sacar esta lista de Viewport de cómo se ve eso que estamos esculpiendo, fíjense que aquí dice que está en Matcap. Personalmente a mí me gusta más este tipo de Matcap, está rojito porque siento que deja ver mejor qué es lo que estoy haciendo. Bueno, miremos aquí, entonces vamos a empezar a esculpir, quiero que veamos algo antes de empezar con las herramientas. Fíjense que cuando yo hago algo en esta esquina que tengo acá, en esta esquinita, eso se refleja en esta otra esquina que tengo a este lado. ¿Por qué? Porque es que aquí dentro del modo de esculpir, automáticamente se nos activa esta opción de reflejar lo que esculpimos en el eje X. Entonces, esto es muy útil, por supuesto, porque la mayoría de veces que esculpimos, sobre todo cuando esculpimos personajes, los personajes son simétricos o al menos tienen una base simétrica. Vamos a desactivarlo aquí un momento, solamente pues para ver cómo funciona y pues para ver mejor cómo funcionan las herramientas. Y vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a ver aquí este primer pincel, pero este primero se llama Draw, aquí arriba nos muestra cómo se está llamando. Aquí este thumbnail o esta miniatura nos muestra qué es lo que debería pasar en el modelado, pero pues no está pasando nada, eso es debido a que aquí nosotros tenemos muy poca geometría, solo tenemos ocho vértices, cuatro aquí arriba y cuatro aquí abajo. No es lo suficiente para crear una geometría lo suficientemente, digamos, densa para poder trabajar, sobre todo hacer algo tan complejo como lo que es el proceso de esculpir. Podríamos entrar al modo de edición y subdividir todas estas caras hasta tener mucha más geometría, o podemos ayudarnos de esta pequeña pestaña que está aquí, que se llama Dintopo, cuando yo lo activo nos va a salir una emergencia, bueno, no importa, nos va a salir esta alarma, no importa, le decimos que ok. Y ahora fíjense, cuando yo pase aquí el pincel, automáticamente me va a ir creando geometría donde yo necesite. Esta geometría que va a crear depende también de aquí del Dintopo, fíjense, cuando yo hago clic aquí sobre el mismo botón de Dintopo, aquí me dice que tiene un tamaño de detalle de 12 píxeles. Vamos a bajárselo a 8, 8 píxeles es la preferencia que a mí más me gusta, es como el tamaño que más me gusta. Estos 8 píxeles se refieren a 8 píxeles de mi pantalla. Cada 8 píxeles de la pantalla va a crearme una geometría, un polígono. Cada vez que yo me acerque más, fíjense, voy a estar acercándome, voy a hacer que esa geometría sea más y más pequeña. Puedo acercarme aún mucho más, y pues como los 8 píxeles de mi pantalla siguen midiendo 8 píxeles, pues la geometría se va a acomodar. Antes de esculpir entonces, a mí me gusta pasarle este pincel que está aquí, que es un nuevo pincel que tiene esta versión de Blender, se llama el pincel de Simplify, lo que hace es que acomoda la geometría al tamaño que nosotros le dijimos al detalle del Dintopo. Listo, me está creando todo este detalle, pero fíjense también que al crearlo no está cambiando la forma de eso que estamos esculpiendo. Ese cubo sigue con la misma forma que tenía anteriormente. Entonces ya con todo este detalle ya podemos ver claramente qué es lo que hacen estos pinceles. Vamos a verlo rápidamente. Hay unos que son muy útiles y otros que realmente no les veo cuál es la utilidad, pero veamos. Entonces sí vamos con este pincel de Draw. Listo, este pincel hace esto que estamos viendo acá, ¿no? Fíjense, cuando yo paso el trazo empieza a marcarme esta especie de relieve que va hacia afuera. Muy bien, similar a lo que vemos acá. Antes de continuar con los otros pinceles, quiero que veamos otros detalles o otras propiedades que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar los pinceles. Las propiedades son las siguientes, son el radio, la fuerza y la dirección. Aquí también lo vemos, radio, fuerza y dirección. El radio se refiere al tamaño del pincel. Listo, entre más pequeño sea, pues más pequeño va a ser el detalle que va a ser. Entre más grande sea, pues más grande va a ser lo que va a ser, ¿no? Este tamaño lo podemos modificar con la tecla F, fíjense que yo oprimo F y agrando disminuyo el tamaño del pincel, el tamaño del radio del pincel. Muy bien. Este de aquí es la propiedad de la fuerza. Normalmente está así en 0.5, pero si tiene mucha más fuerza, pues eso que va a dibujar va a ser mucho más intenso. Si tiene menos fuerza, si se acerca más hacia el 0, eso que va a dibujar apenas es visible, ¿no? Apenas es notorio. También podemos modificar la fuerza desde el teclado. Si oprimos Shift F, podemos modificar esa fuerza. Entre más se acerca el 1, más fuerte va a ser. Entre más se acerca el 0, más débil va a ser. Vamos a dejarlo en 0.5, más o menos ahí, que era la que tenía. Veamos a este lado. Ahora yo quiero ver es la dirección. Entonces tenemos dos direcciones, positivo y negativo. Positivo quiere decir que eso que yo estoy trazando se va a ir hacia afuera del modelado, ¿no? Es decir, hacia la parte exterior. Cuando yo le digo negativo y empiezo a esculpir, vemos que eso que estoy esculpiendo se va hacia la parte de adentro de la esculpida. Muy bien. Entonces positivo hacia afuera, negativo hacia adentro. Eso también lo podemos cambiar desde el teclado. Si yo estoy en negativo y tengo oprimido la tecla Control, pues va a ser positivo, ¿no? Sin Control, negativo. Control sostenido, positivo. Es decir, va a ser lo contrario de la dirección que tengo activada. Si está en positivo, pues debería ser positivo. Pero cuando tengo la tecla Control sostenida se comporta de una manera negativa, ¿no? Se va hacia adentro. Entonces, listo. Volvamos acá. Veamos en esta cara, más bien. Entonces, el pincel de Draw es esto. Muy bien. Simplemente, como su nombre lo dice, prácticamente nos deja dibujar sobre la geometría. Hacia adentro, hacia afuera, con mucha fuerza, con poca fuerza, en tamaño grande o pequeño. Listo. Este siguiente se llama Draw Sharp. Es muy similar al Draw, solo que eso que está dibujando, bueno, ya vemos una primera diferencia definido por predefinido. Ya viene que la dirección que tiene este Draw Sharp es negativa. Vamos a pasarlo a positivo. Vamos a devolvernos para ver mejor la diferencia. La diferencia entre el Draw y el Draw Sharp es que el Draw Sharp es como mucho más rígido, mucho más notorio, no es tan suavizado como el Draw, entonces es mucho más, digamos, más afilado, por así decirlo, lo que está dibujando. Mientras que el Draw es mucho más suavizado. Entonces esa es la diferencia principal. Este pincel que está acá se llama Clay. Este que está acá se llama Clay Strips. Los dos funcionan de una manera muy similar. Veámoslo aquí. Bueno, puede ser aquí mismo. El de Clay lo único que hace es que me empieza a generar una zona de nueva geometría, como si yo estuviera aplicándole como arcilla encima de esto que ya tengo. y el de Clay Strips hace lo mismo, solo que la diferencia es que si nos fijamos, este Clay Strips me deja unos bordes un poco más marcados, mientras que el Clay normal me deja unos bordes mucho más suavizados. Esa es la diferencia. Estos dos los utilizo mucho para crear una base sobre la cual voy a esculpir algo. Este que sigue se llama el pincel de Layer. Este realmente nunca lo utilizo. Lo que hace es esto que estamos viendo acá. Empieza a proyectar y a crear un relieve de una manera un poco extraña. No es nada orgánico. De nuevo, no me gusta este pincel. Nunca lo utilizo, pero bueno, ahí vemos lo que hace. Este siguiente, o mejor dicho, estos dos siguientes, el pincel de Inflar y el pincel de Blop, funcionan de una manera similar. El pincel de Inflar, como su nombre lo dice, infla. Y el pincel de Blop infla también, pero lo hace de una manera más, no sé, como más pronunciada. Entonces, si nos damos cuenta, aquí este inflado que hice aquí, no solo es un poco más suave, sino que también queda más suavizado con el borde de lo que está inflando. Mientras que el pincel de Blop hace que esto que infle sobresalga más. Entonces, digamos que es como si fuera una especie de grano, o si fuera una protuberancia que no viene bien con el pincel. En esto que estoy esculpiendo. Entonces, es un poco extraño. Hay que trabajarlos para ver bien la diferencia entre los dos. Pero los dos pueden llegar a ser muy útiles. Este siguiente pincel lo utilizo mucho. Es el pincel de hendiduras. Se llama Crease. O hendiduras. Yo le digo hendiduras. Lo que hace, probémoslo aquí abajo. Lo que hace es que me empieza a crear una hendidura, tal cual como su nombre lo dice, ¿cierto? Como un orificio que se está creando ahí dentro de la geometría. Si la dirección es negativa, en cambio, no, pues obviamente no se va a hundir. Va a mandarlo hacia afuera, ¿no? Pero sigue siendo una especie de borde, ¿no? Que queda muy marcado, muy detallado. Este es ideal para marcar ciertos detalles, ciertas intersecciones entre los objetos, ciertos bordes. Bueno, ya vamos a ver cómo funcionan bien en una práctica. Estos pinceles que están acá son para, digamos, no crear geometría, sino para definirla o arreglar la geometría que ya existe. Entonces, este primero es el pincel de suavizar. Como su nombre lo dice, sirve para suavizar. También no importa si yo estoy con otro pincel, digamos, vuelvo a este pincel de Cris. Cuando yo tenga Shift sostenido, me va a pasar al pincel de suavizar. Entonces, con Shift sostenido, suavizo. Este siguiente pincel es el pincel de Flatten o el pincel de Aplanar. Lo que hace es, como su nombre lo dice también, aplana, ¿no? Me aplana ciertas partes por donde yo pase ese pincel. Vale. Hay que tener cuidado de cómo funciona porque a veces no aplana de la manera correcta. Probemos aquí este siguiente. Este siguiente se llama Fill o Llenar. Lo que va a hacer es que va a ver zonas como esta que está aquí, que tiene este valle. Esto lo puede interpretar como si fuera un orificio. Cuando yo paso ese pincel de Fill ahí, lo que hace es llenar ese orificio y eliminar ese hueco que yo tenía ahí. Muy bien. Podríamos probarlo aquí también. Muy bien. Este siguiente se llama Scrape. Y lo que hace... Bueno, no tengo muy bien claro lo que hace. Necesito yo tener varias... Un poquito más pequeño. Necesito tener como varios relieves juntos. Y ahora sí probémoslo. Bueno. Fíjense lo que está haciendo. Hace... Es como... Similar al pincel que teníamos ahorita, el pincel de Fill, pero al contrario. O sea, como el anterior me llenaba los huecos. Este lo que hace es como... Omitir... No llenar los huecos, sino como omitir esos relieves que yo tenía. Entonces aquí como tenía este relieve y este relieve, hace de cuenta que no existe para que esos valles que tengo intermedio se puedan suavizar y se puedan aplanar de una mejor manera. Este siguiente pincel también es nuevo. Se llama Multiplane Scrape. Lo que hace es que... Funciona muy parecido al anterior, a este pincel de Scrape. Pero lo que hace entonces es que mira todos los planos que tiene y conserva todos esos relieves. Entonces cuando yo pase acá, fíjense que está haciendo como una especie de relieve, una línea ahí. Pero cuando yo lo vea de perfil, esa línea que está creando mantiene el relieve que tenía anteriormente. También es nuevo, tampoco lo utilizaba mucho y la verdad no veo cómo puedo utilizarlo. De pronto para crear algo en un textil, no sé, una ruga o una marquilla en la ropa que ya está rugada, puede servir para eso. Pero bueno. Este siguiente es el pincel de Pelliscar. Sirve para que los vértices se unan unos con otros y así crear detalles mucho más finos, mucho más definidos. Digamos, bueno, probémoslo acá. Aquí, por ejemplo. Estoy uniendo estos vértices unos con otros para que aquí me quede un borde mucho más definido y mucho más marcado. Sigamos con el siguiente pincel. Este pincel que está acá es el pincel de Grab. Este pincel lo utilizo mucho, como su nombre lo dice, es para agarrar y para mover. Entonces cuando yo necesito hacer que algo sea más grande, pues puedo coger este pincel y hacer que eso que yo quiero sea más grande. O puedo al contrario hacerlo más pequeño. Este lo utilizo mucho cuando veo ciertos errores. Entonces digo, uy, aquí hay algo que debería estar más arriba, pues lo mando hacia arriba. O, uy, aquí veo algo que está muy hacia afuera, lo puedo mandar hacia adentro o puedo agrandar. Bueno, en fin, ya vamos a ver cómo funciona. Este siguiente se llama Elastic Deform. Es muy parecido al que acabamos de ver, solo que tiene mucha más influencia. Fíjense, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí del objeto, cuando yo muevo esta zona de aquí abajo, se alcanza incluso a mover esa parte de allá arriba, porque tiene mucha más influencia, ¿no? Es similar al anterior y puedo ver que puede ser también muy útil, pero, bueno, no lo he utilizado lo suficiente para ver cuál es la ventaja de uno al otro. Este siguiente se llama Snakehood. Este lo que hace es que nos permite crear apéndices y extremidades de una manera mucho más rápida. Así y así. Muy bien. Entonces, cuando necesitamos, no sé, sacar un brazo, sacar una pierna, simplemente con este pincel, ya sacamos eso. Este siguiente pincel se llama el pincel de Thumb o de Pulgar. Lo que hace es como si nosotros tuviéramos nuestro pulgar dentro del programa y empezáramos a arrastrar los vértices unos con otros para crear este tipo de efecto. Este siguiente pincel es el pincel de pose. Lo que hace es que coge zonas como, por ejemplo, esta parte que tengo acá. Fíjense, esa línea blanca va desde el centro del pincel hasta el borde del pincel y lo que hace es que me permite cambiar la pose de eso que estoy trabajando. Si fuera un poco más pequeño podría hacer algo de este tipo como para crear una especie de rodilla o una flexión que está creándose aquí. Entonces, este pincel es ideal para cambiar la pose de ciertos elementos rápidamente y sin mucho trabajo. Muy bien. Este siguiente pincel realmente yo nunca lo utilizo. Se llama el pincel de Notch. Lo que hace es eso que estamos viendo, como que es muy similar al pincel del pulgar que acabamos de ver, del pincel de Thumb. Pero la verdad es que nunca lo he utilizado. Nos permite hacer esto como si estuviéramos batiendo el modelado. Puede llegar a ser interesante para crear ciertos ornamentos, pero realmente nunca lo he utilizado. Para lo que he hecho nunca lo he utilizado, pero puede llegar a ser útil. Este siguiente es el pincel de Rotar. También funciona un poco extraño. Se supone que está rotando, pero a veces funciona. Aquí no funciona. Aquí no me funciona. Aquí sí funciona. Bueno, es similar al anterior, al pincel de Notch, pero no deforma tanto como este. Este que sigue es el pincel de Slide Relax. Miremos, por ejemplo, aquí esta zona que yo había modificado con el pincel de Thumb. Con el pincel del pulgar se estiró mucho. Esto lo que hace es que relaja la geometría. Listo. La distribuye de una manera un poco más equitativa para que se vea mejor. Este pincel no es tan útil a la hora de esculpir, pero sí va a ser muy útil a la hora de crear una retopología. Es decir, a la hora de intentar limpiar esta geometría para que se vea lo mejor posible. Muy bien. Este pincel ya lo vimos. El pincel de Simplificar. Este siguiente pincel es el pincel de Máscara. Cuando yo paso aquí, este pincel lo que estoy haciendo es pintando esta zona negra que ahora quedó enmascarada. Es decir, cuando yo pase otro pincel, fíjense que esa zona negra está enmascarada, está bloqueada. Ahora no se puede modificar, pero lo demás sí. Esa máscara la podemos controlar desde aquí, desde este panel mask. Podemos invertirla con este botón o con comando y se invierte para que quede de esta manera mucho más fácil de trabajar. O también podemos limpiar la máscara, por supuesto. Máscara Clear Mask o Alt M para limpiar la máscara. Muy bien, suavicemos un poco. También tenemos otros tipos de máscara. Esta máscara que está aquí se llama Box Mask. Lo que hace es que me permite a mí encerrar una zona y esa zona ya quedó enmascarada. Con la tecla Control hacemos lo negativo, es decir, quitar la máscara. También tenemos otra máscara aquí, que es Lazo Mask. Me permite a mí hacer este tipo de trazos para hacer que la máscara se cree de una manera mucho más libre. Vamos a limpiar la máscara con Alt M. Y vamos a ver este par de pinceles. Este primero es el pincel de Height o más bien es la caja de Height, Box Height. Cuando yo encierro así, se oculta lo que tengo. También con la tecla H puedo hacer que se oculte lo que tengo. Con Alt H se muestra lo que estaba oculto. Y este último pincel es un pincel nuevo en esta versión. Se llama Mesh Filter. De hecho no es un pincel, es un filtro como lo dice ahí. Funciona de una manera muy extraña. La verdad no le veo la utilidad a la hora de esculpir algo, pero sí puede ser útil a la hora de crear algo tipo Motion Graphics o una simulación. Y es que aquí tiene unos filtros que van a cambiar la apariencia de todo el objeto. Entonces aquí está en el filtro de inflar. Cuando yo le paso el pincel aquí, empieza a inflar y a desinflar. No le veo, como repito, no le veo la función a la hora de esculpir, pero para Motion Graphics puede ser interesante. Por ejemplo, este Sphere también puede llegar a ser muy útil o muy interesante para crear una especie de efecto, algo así. Bueno, hay que ser muy creativo para ver cómo podemos llegar a utilizar esto. Por ejemplo, este Random también. Es muy interesante, pero también muy extraño. Bueno, muy bien. Vamos a dejar esta explicación aquí y ahora sí vamos a pasar con la segunda parte de la explicación. Vamos a esculpir algo. Muy bien. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a pasar aquí... Antes de pasar, vamos a borrar todo lo que tengo. Con la tecla A selecciono todo y con la tecla X. Aquí borramos esto. Voy a venir aquí a Add Mesh UBSphere. Ahí le voy a decir que me creé una esfera nueva. Voy a trabajar sobre una esfera. Y voy a cargar unos referentes aquí. Entonces, ahora sí voy a pasar al modo de Sculpting. Aquí, de Sculpir. Pasemos aquí el Matcap a este que a mí me gusta. Ahora voy a hacer clic derecho aquí en esta parte. Fíjense cómo cambia el cursor cuando llego al límite de esta sección. Voy a decirle clic derecho y le voy a decir que voy a hacer una división vertical. Vertical Split. Voy a hacer una división en esta zona. Aquí voy a cambiar esta zona. La voy a pasar de un 3D View a un editor de imágenes. Aquí vamos a abrir. Yo tenía aquí unos referentes. Un gorila. Entonces, a mí me gusta trabajar con este referente que tengo acá. Muy bien. Voy a hacer clic aquí en la esquina. Fíjense que cuando me paro aquí en la esquina de esta sección, el cursor se cambia a una cruz. Cuando esté en esa cruz, voy a hacer clic. Y voy a arrastrar hacia abajo para dividir más esta sección. La voy a dividir un par de veces. Muy bien. Vuelvo a hacer clic en esta carpetita y voy a cargar otros referentes. Si no se les ven así las miniaturas de las imágenes que ustedes tienen, es porque aquí en este botón tienen o vertical list o horizontal list. Es decir, lista vertical o lista horizontal. A mí me gusta dejarla aquí en Toothnails, o sea, miniaturas, para ver exactamente qué es lo que estoy cargando. Voy a cargar, puede ser esta otra imagen. Aquí tener este referente, me gusta. Y aquí carguemos uno más. Puede ser este aquí de la película de esta de Disney de Tarzan. Muy bien. Dejemos aquí la foto del gorila. ¿Qué tal si he dividido aquí otra seccióncita? Y aquí cargo otro referente más. A ver. Este aquí está pensativo, así como yo. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar a esculpir. Ahora, no vamos a empezar a esculpir todo el gorila de una vez, no tendría sentido. Vamos a, primero, esculpir la cabeza, pero también lo vamos a hacer por partes. Lo vamos a hacer, digamos, por capas. Entonces, siempre vamos a ir de los detalles más grandes, más generales, a los detalles más pequeños, más microscópicos, más finitos. Muy bien. Entonces, yo voy a ir haciendo un registro de esto. Voy a ir creando los pasos y luego voy a ir duplicando para que al final veamos el registro de lo que vamos llevando. De lo que vamos haciendo, mejor dicho. Voy a agrandar esta parte aquí, no la necesito. Y listo. Entonces, lo primero que necesitaría yo es crear una forma para la forma de la cabeza. Entonces, simplemente con el pincel de grap, este pincel que está acá, voy a hacerle un poco más grande y vamos a cambiarle la forma a esta esfera para que tenga la forma de la cabeza. Simplemente estoy moviendo esto que tengo, no estoy creando más geometría, no estoy inflando, no estoy desinflando. Simplemente estoy moviéndolo, muy bien, con este pincel. Aquí, según este referente, esta cabeza es mucho más aplanada por acá. Tal vez es más aplanada aquí a este lado, más aquí abajo. Veámoslo desde todos los puntos de vista. Con la tecla 5, yo activo y desactivo la perspectiva. Me gusta hacerlo porque hay partes, por ejemplo aquí, cuando yo estoy muy cerca del modelado, cuando tengo la perspectiva activa, es muy difícil ver claramente las proporciones. Entonces, oprimo la tecla 5 para desactivar la perspectiva y ver qué problemas tengo. Entonces, aquí puedo ver esto. Por aquí yo diría que esta parte iría más hacia abajo. Esto sería lo que sería lo 5 en un futuro. Aquí iría más hacia afuera. Tal vez aquí más inflado. Por aquí se ve gracioso. Entonces, hagámoslo un poquito más hacia afuera. Listo. Veámoslo. Más metido por acá, mejor. Tal vez esto un poco más arriba. Bueno, más abajo. Veámoslo así. Bueno, este sería entonces un buen primer paso. Vamos a pasar al modo de objeto y lo voy a duplicar. Bueno, lo voy a hacer yo. No es necesario que ustedes lo hagan cuando hagan este ejercicio. Simplemente lo hago para tener un registro de lo que estoy haciendo. Voy a seleccionar este, oprimir la tecla H para ocultarlo. Ahora selecciono este de acá y vuelvo al modo de escultura. Entonces, ahora en este paso vamos a agregar unos detalles medios sin ser muy específicos. Entonces, como por ejemplo, el volumen que tiene sobre las cejas. Marcar mejor el volumen de las fosas nasales. Sobre todo definir muy bien lo que es el hocico. Ver que el hocico está separado del resto de la cabeza. Tal vez insinuar un poco dónde irían las orejas. Y bueno, listo. Para esto, entonces, ya voy a marcar esta casilla aquí de Dintopo para que me vaya creando geometría. Pasemos este detalle a 8. Y pasemosle este pincel de Simplify a todo para que me vaya creando geometría de una manera equitativa sin dañar la forma que ya tengo. Y ahora con Shift sostenido y suavizar, suavizo este modelo. Perfecto. Muy bien. Entonces, empecemos por las cejas. A ver, las cejas, según este referente que tengo aquí, van casi que a la mitad de la cabeza. Según este, tal vez están un poco más arriba. Bueno, este, según este, va mucho más abajo de la mitad. Por eso me gusta a mí tener varios referentes y de varios tipos, ¿no? Más realistas, otros más estilizados. Pues, sobre todo, para tener en cuenta todos esos detalles e ir cogiendo los detalles que más nos gusten a nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo haría, yo haría las cejas más o menos por aquí. Entonces, puede ser con este pincel de acá. Voy a ir marcando. Voy a ir marcando donde irían las cejas, tal vez más grande. Tal vez un poquito más abajo. Vamos a desinflar con la tecla control sostenida lo que serían las cuencas de los ojos. Por aquí todo esto debería estar desinflado. Tal vez aquí también debería estar muy desinflado lo que son, ¿cómo se llama esto? Los pómulos. Vamos viendo desde varios puntos de vista. De nuevo, yo inflaría aquí un poco más. Muy bien. ¿Qué tal si suavizamos un poco? Listo. Un poco más hundidos los ojos. Bueno, aquí yo estoy trabajando con una tableta y aquí con este botón le estoy diciendo que la presión que yo tenga en la tableta va a hacer que la fuerza y el radio cambien. Voy a desactivarle este del radio. Casi no me gusta que se modifique tanto. Le hago lo más pequeño. Listo. Más hundidas las fosas de los ojos. Perfecto. Y hagamos que salgan más las cejas. De la misma manera voy a hundir aquí un poco más. Suavizo. Y ahora voy a hacer que por este lado salga un poco más lo que sería el hocico del gorila. Pronto aquí iría mucho más salida la nariz. Por aquí iría muchísimo más salida la boca y el hocico y el mentón y todo. Listo. Suavizo un poco. ¿Qué tal si vengo aquí con el pincel de agrav y cojo esto? A ver, analísemoslo un poco. Esto un poco más hacia afuera y esta zona un poco más hacia abajo. Creo que por ahí podría estar bien. Muy bien. ¿Qué tal si marcamos un poco con este de acá? Voy a marcarlo. ¿Qué tal si marco un poco dónde iría las fosas nasales? A ver, vamos viéndolo bien dónde iría. Como de ahí hasta acá. Perfecto. Siento yo que esto está muy... Hay que hundirlo un poco más. Listo. Bueno, ya estamos viendo que algo está empezando a aparecer. Miremos que aquí esta parte está inflada. En todos los referentes se ve más inflada esta parte de aquí de la frente. Entonces, ¿qué tal si venimos con nuestro pincel de inflar? Este que está aquí. E inflamos suavemente acá. Se infló mucho, ¿no? Por eso hay que estar volteando a cada rato, ¿no? A veces una infla aquí. Y cuando voltea a mirar, pues, está mucho más inflado de lo que debería. Muy bien. Creo que ahí sí estará bien. Tal vez sí suavizamos un poco. Y marquemos dónde iría la oreja. Aquí la orejita, según esto que yo tengo. Según estos referentes, yo creería que iría más o menos por aquí. Tal vez un poco... Con este pincel, ¿no? Prefiero este de acá. Simplemente voy a marcar dónde iría la orejita. Perfecto. Digamos que por ahí. ¡Uf! Muy bien. Listo. Podríamos marcar, si nos damos cuenta, por aquí se ve la mandíbula. O si el mentón, la mandíbula del gorila. Por aquí también se ve marcada. Por aquí también. Sobre todo aquí también. Entonces, ¿qué tal si vengo aquí con este pincel de hendidura? Y voy marcando. Por donde se supone que bajaría la mandíbula de nuestro gorila. Por ahí, creería yo. Creo que este de aquí, aquí como está, es un buen segundo nivel. Vamos a dejarlo así como está. Sí, dejémoslo así. De nuevo, vuelvo al modo de objeto. Habíamos ocultado con h, entonces alt h volvemos a mostrar. Este de aquí lo voy a duplicar. Shift de duplicar. Shift y de sostenido. Vuelvo a seleccionar estos de acá. Los oculto y vengo aquí. Y volvemos al modo de escultura. Ahora sí, vamos a entrar a unos detalles un poco más avanzados. Que nos van a dar mejor forma a la apariencia del gorila. Entonces, ¿qué tal si empezamos por la nariz? Entonces, la nariz, suavicemos aquí un poquito. Miremos que la nariz, obviamente las fosas nasales están mucho más marcadas. Aquí apenas se veían al comienzo. Vamos a ir con este pincel, no, con este de aquí, el pincel de inflar. Vamos a ir desinflando. Tengan cuidado, porque cada vez que ustedes salen del modo de escultura, esta opción de adintopo se desactiva. Vamos a activarla otra vez. Ahora sí. Muy bien. Entonces, desinflar con mucha fuercita. Por aquí. Aquí también habría que desinflar un poco para marcar esta como tabique, que es mucho más delgado. A ver. Perfecto. Qué tal si ahora inflamos lo que son, lo que es la nariz, la parte de afuera de las fosas nasales. También. Por acá también enfriamos un poco. Vamos viendo que no se vea muy desequilibrado. Entonces, por ejemplo, aquí se ve como un valle. Me gustaría arreglar esto mejor. También acá se ve como se hunde esta zona. Entonces, quiero que se vea mejor distribuido por ahí. Listo. Creo que por aquí podríamos inflar otro poco. Perfecto. Y ahora miremos que aquí en las fosas, pues hay estas arruguitas, están muy bien marcadas. Aquí también lo estamos viendo en esta naricita. Aquí también en todas. Entonces, vamos a marcar mejor esta carne, sí, esa zona carnosa de la nariz, con este pincel. Pincel de hendiduras, vamos a hacerlo muy pequeño y quiero entonces marcar aquí una hendidura bien definida que me separe esas fosas, esa nariz, del resto de la cara. Aquí simplemente le paso el pincel por esa zona y listo. Miren cómo queda demarcada la nariz, queda mucho mejor. De hecho, podríamos seguir utilizando este pincel para definir mejor el orificio de las fosas nasales. Pero antes de eso, voy a coger el pincel de mover y vamos a mover un poco las fosas porque siento que quedaron muy pequeñas. Entonces, los hago así, listo, mezclo todos los referentes que tengo, para eso los tengo, para guiarme en varios. Suavicemos un poco. Listo. Entonces, quiero marcar mejor esta zona con el pincel de hendiduras, pero en la dirección negativa, digo, perdón, en la dirección positiva, ahora voy a marcar este borde aquí, para definir mejor toda esa zona. Podría venir otra vez con el pincel de inflar y mucho mejor. Ahora voy a mire todo. Listo, ya se ve la nariz de un gorila. Perfecto. ¿Qué tal si antes de continuar definimos mejor estos pómulos que tenemos acá? Como aquí, él los tiene muy abajo, este los tiene muy arriba. Veamos cómo podemos hacer algo al respecto. Voy a utilizar el de inflar otra vez, pero en dirección negativa. Algo así. Y suavizo. Sí, me gusta más. Perfecto. Bueno. Y ahora sí pasemos a la boca. Sí, pasemos de una vez a la boca. Entonces, en la boca podemos hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar aquí una hendidura con el pincel de hendiduras. Ups. En dirección negativa. Así, no más arriba. Marquémoslo donde irían los labios. O mejor dicho, los labios no. En el centro de la boca. La apertura de la boca. Por ahí, tal vez... Vamos a exagerar un poco este orificio. Que se meta mucho, mucho, mucho. Y ahora lo que voy a hacer es, con el pincel de mover, hacer que esta sonrisita que yo tengo acá sea más neutra. Listo. Si estamos... Si eso que estamos esculpiendo lo estamos haciendo para animación. Sobre todo animación facial. Lo ideal es que el rostro de nuestro personaje tenga la expresión más neutra posible. Para que a la hora de ponerle controladores y cambiarle la gesticulación sea lo más fácil posible. Es mejor pasar de un gesto neutro a una cara feliz, a una cara triste, a una cara enojada. Que pasar de algo feliz a otras. Muy bien. Listo. Dejemos así. Y ahora, ¿qué tal si utilizo este lazo para crear una mascarita aquí en la parte de abajo? ¿Qué tal? Vengo aquí con mi pincel de enmascarar. Y me aseguro de que esto quede aquí bien enmascarado. Para no dañar esa parte de abajo. Listo. Bueno, dejémoslo así. Entonces, ya que tengo esta mascarita... Ups. Ya que tengo esta mascarita, puedo yo venir acá y... Pero, momento, momento. De aquí. Digámosle aquí negativo para limpiar estas partes de arriba. Listo. Ahora sí. Ya que tengo esta máscara, puedo venir y utilizar los pinceles y esculpir como yo quiera. Sin tener el riesgo de que estas partes... Esta mandíbula de aquí abajo se vaya a dañar. Bueno, esto va a ser sobre todo mucho más útil cuando estemos trabajando la de abajo. El labio de abajo y ya hayamos terminado con el de arriba. Entonces, ¿qué tal si venimos con el pincel de inflar otra vez? Esta, vengo aquí. Voy a inflar simplemente un poco. Muy bien. Fijemos que aquí se ven los labios más salidos. Aquí también. Y aquí también. Bueno, vamos a marcarlos así. Vamos suavizando un poquito. Esto quiero que tengan ese volumen como ese... Carnosidad. Se le marca. De pronto, ¿qué tal si vengo aquí de nuevo con el pincel de mover? Y muevo aquí esta mitad que se está yendo hacia arriba, que casi no me gusta. Déjalo así. Mejor. ¿Qué tal si ahora vengo con el pincel de hendidura? Y muy suavemente, con la dirección positiva, marco lo que serían como unos bordes de los labios. Aunque no tienen labios muy marcados, deberíamos marcárselos un poquitico. Listo. Y inflemos de nuevo aquí abajito. Suavizamos. Listo. Esto me gusta mucho más. Aquí debemos marcar un poquito mejor. Perfecto. Ay. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué tal si invertimos la máscara? Mask. Invertir máscara. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los labios de abajo. ¿Qué tal si venimos aquí? Inflamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Limpiemos la máscara. Y listo. Creo yo que esos labios están mucho mejor. Podríamos utilizar este pincel de aquí de pellizcar. Vamos a hacer que menos mucho. Y pellizcamos aquí el bordecito para que esos vértices del borde del rostro queden mucho más unidos. Bueno, dejémoslo así. No le metamos más detalle de momento. Vamos a dejarlo así. Vamos a seguir entonces con los ojos. Para hacer los ojos. A ver, veamos acá. Para hacer los ojos en lugar de venir y esculpirlos aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar al modo de objeto. Voy a de nuevo crear otra esfera. Voy a rotar con R sobre el eje X oprimiendo la tecla X. 90 grados. O sea, R de rotar X de GX y escribo 90. Listo. Ya lo roté 90 grados para que este centro de la esfera quede mirando hacia el frente. Vamos a escalarla. Y vamos a ajustarla. En donde se supone debería ir ese ojo. Tal vez un poco más pequeño. Por ahí, creería yo. Ahora hay que traerlo mucho más al frente. Creo que ahí estará bien. Sí, tal vez ahí está bien. Dejémoslo ahí. En cuanto a proporciones, se supone que debería estar más a la derecha. Muy bien, dejémoslo ahí. Y ahora vamos a hacer un truco. Vamos a reflejar este ojito a este lado de la cabeza. Para esto vamos a utilizar aquí, en esta pestaña de aquí. Esta es la pestaña de modificadores. Vamos a ponerle un modificador de mirror a este ojo. Se supone que ahí ya está reflejando, pero está reflejando desde su propio centro. No queremos que refleje desde ese centro. Queremos que refleje desde el centro del gorila. Entonces, con el cuentagotas, con este que está acá, vamos a hacer clic y luego hacemos clic en el gorila. Ya está reflejando ahí. Muy bien, ¿para qué hago esto? Pues, para que cuando yo esté esculpiendo, ese volumen del ojo no se vaya a dañar. Ya sé que es una esfera perfecta. No tengo por qué estar esculpiándola cada rato. Muy bien, entonces vengo aquí de nuevo a la cabeza, al modo de esculpir y vamos a arreglar esto. Antes de hacerlo, quiero arreglar una cosa que me está fastidiando y es que creo que la nariz está muy ancha. Muy bien, entonces ahora que ya tengo los ojos bien cuadrados, vamos a modificar los párpados. Entonces, para eso voy a utilizar el pincel de dibujar, el primero que vimos. Y voy a simplemente dibujar aquí un volumen. Recuerden siempre tener el dintopo activo. Y vamos a marcar un pequeño volumen de lo que serían los párpados de los ojos. Tanto el párpado superior como el párpado inferior. De pronto aquí mejor con el pincel de inflar, podemos sacar aquí una zona. Algo así. Que quede un poco mejor distribuido todo esto. Y no tan hundido como está. Listo, por ahí, tal vez. Muy bien. Listo. Muy bien. Podríamos, a ver, ¿qué más? Podríamos marcar un poco mejor esta zona de aquí de la frente con el pincel de hendeduras. Ah, ah, en dirección negativa. Por ahí. Suavicemos. Muy bien. Sí, se ve mucho mejor. Y terminemos... No, terminemos no. Nos faltan varias cosas. Aquí en las cejas. ¿Qué tal si las definimos un poco mejor? También con el pincel de hendiduras. Vamos a suavizar un poco. ¿Qué tal si esta zona de aquí abajo la inflamos un poco más? Se vea más carnosa. Aquí. De nuevo se perdió eso que había marcado. Entonces de nuevo lo voy a marcar más. En dirección positiva. Esto está mucho mejor. Y ya que estamos, ¿qué tal si marcamos toda la cabeza? Fíjense aquí cómo se está marcando. Toda la cabeza no, perdón. Toda la cara. Entonces es el mismo pincel de hendiduras, pero en dirección negativa. Vamos a marcar que el rostro se separe del resto de la cabeza. De esta forma. Perfecto. Me gusta cómo está quedando. El gorila es uno de mis animales favoritos. Siempre me ha encantado. Que es como un... Es un bicho enorme, grandote, gigantesco. Pero siempre se ve muy, muy tierno. Aún el gorila más agresivo se va a ver súper, súper tierno. Entonces eso es lo que me encanta de los gorilas. De mis animales favoritos. Por eso este ejercicio lo he hecho como 20 veces. Muy bien. Listo. Y ya para terminar ahora sí esta sección. Podríamos venir y definir un poco mejor lo que es la oreja. Entonces esta oreja. Si la veo un poco complicada. No va a salir fácil. Pero bueno. Veamos a ver de qué manera podríamos hacerlo lo más fácil posible. Qué tal si aquí inflamos un poco. Simplemente voy a inflar con mucha, mucha fuerza. Y con el pincel que vamos a usar ahorita este Tom. Podríamos hacer... No, este Tom no me gusta. Este de mover otra vez. Voy a mover esta parte. Hacia afuera. Hacia afuera. Algo así. Esto le damos una mejor forma. Y de nuevo con el pincel de hendiduras vamos a hacer que esta parte de atrás de la oreja se hunda mucho más. Aunque la oreja del gorila es muy chistosa. Pronto aquí va más hacia abajo. Inflemos. Suavecemos. Y aquí de nuevo el pincel de hendiduras para marcar mejor esta zona. Muy bien. Y terminemos desinflando aquí un poco más. Y también aquí abajo un poco más. O más bien mucho más. Listo. Dejemos ahí la orejita. Comparemos un poco. Siento que está muy salida. Entonces con el pincel de graph vamos a mandar esto más hacia adentro. Y sobre todo siento que está muy grande. Entonces vamos a darle un poquito más pequeña. Listo. Perfecto. Mucho mejor. Creería yo. Tal vez aquí esta zona. Mucho más apistada. Lo mismo que estar acá. Perfecto. Este hasta aquí yo creería que es un buen nivel para definir un tercer paso. Entonces volvemos el modo de objeto. Tan, tan, tan. Alt, H para mostrar lo que teníamos oculto. Ahí está. Voy a coger la cabeza y los ojos también. Perfecto. Entonces aquí ya estamos viendo de nuevo los pasos. ¿No? Una parte básica. Detalles medios. Detalles más avanzados. Y este último dejémoslo para los detalles más, más, más pequeños. Muy bien. No ocultamos los otros. No importa. Aquí empecemos con los párpados. Entonces si nos damos cuenta, los párpados de nuestros gorilas son mucho más, tienen mucho más volumen que solo esto que tengo acá. Entonces, ¿qué tal si aquí voy a utilizar el pincel de hendiduras en dirección positiva para marcar mejor lo que sería el párpado? Recordemos activar el Dintopo. Muy bien. Algo así. Perfecto. Que mucho, mucho más, con mucho más volumen. Bueno, aquí algo pasó, ¿no? Me perdí en algún lado. Si les llega a pasar esto, simplemente opriman la tecla punto del teclado numérico o vengan aquí a View, Frame Selected y ahí les va a centrar esa última parte en la que estaban trabajando. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera venido y haber trabajado aquí en la cabeza, hubiera sido muy difícil saber esa parte. Pero si oprimo punto, fíjense, me centro esa parte en la que hice clic. Quiero trabajar acá. Entonces simplemente vengo, ups, y hago un trazo y con punto ya se centra esa zona. Muy bien. A ver, ¿qué tal si esto lo arreglamos un poco? Lo sacamos más hacia afuera. Sobre todo más hacia abajo. Perfecto. Muy bien. Por aquí podremos desinflar un poquito para mandarlo un poco más hacia arriba. Eso es. Perfecto. Y sigamos entonces con el pincel de hendidura para marcar acá y hagamos lo mismo con la parte inferior. Y marcar muy bien el volumen del párpado. Aquí tendremos que hacer que esta parte de aquí, este párpado que viene desde arriba, venga por allá. Muy bien, dejémoslo así, no nos compliquemos tanto. Vengamos aquí e inflemos este párpado un poco más. Suavicemos. Por aquí otra vez el de hendidura, pero esta vez sí en dirección negativa. Para hacer esta como pata de gallina. Estas arruguitas que se nos forman en los ojos y sobre todo el gorila. Algo así. Quedan muy chistosas. Suavicemos un poco. Si nos damos cuenta, sobre los párpados tenemos otra hendidura. Esta que está acá, entonces esta también con el pincel de hendiduras, por supuesto. Arreglemos esto antes. Así mejor. Vale. Entonces aquí con el pincel de hendiduras vamos a marcar mejor esta zona. En negativo. Para dejar bien definido el ojo. Algo así. ¿Qué tal si vengo ahora con el pincel de inflar? Influo esta zona un poco más. Que se vea más voluminosa. Se perdió lo que hice, pero no importa. Lo vuelvo a hacer. Perfecto. Muy bien. De esta misma manera podríamos empezar a hacer lo que serían las arruguitas que tengo aquí en la piel. Para esto voy a desactivar el espejo en el eje X. No quiero que las arrugas que haga aquí se repitan hacia otro lado. Las arrugas que haga el lado derecho. Muy bien. Como ya son detalles muy pequeños, voy a pasar aquí en el de intopo de tamaño del detalle 8 a 6. Muy bien. Bueno, quiero que miremos aquí una cosa. Yo aquí tengo detalles muy pequeños, ¿no? Cuando yo pase el pincel, fíjense cómo se pierden todos esos detalles. Y es porque así funciona el de intopo. ¿Para qué? Pues para evitar que creemos más geometría de la que necesitamos. Aquí como estoy, fíjense, aquí ya me dice que tengo 85.000, casi 86.000 vértices. Eso es apenas para un esculpido. Pero hay gente que no tiene cuidado y empieza a crear geometría a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y entonces termina con modelados de 5 millones de vértices o cosas así. Entonces es muy complicado. El de intopo intenta que nosotros cometamos ese error haciendo esto, ¿no? Elimitando geometría más pequeña. Pero van a haber ocasiones en las que vamos a necesitar que esa geometría se conserve. Si queremos que eso pase aquí en the ending topo. Aquí donde dice refine method. Vamos a cambiarle de subdivide collapse a subdivide edge. Entonces cuando yo pase el pincel, fíjense que esa geometría más pequeña se modifica, pero no se pierde. Se mantiene. Muy bien, entonces esto háganlo ya cuando estén haciendo detalles muy específicos. No lo vayan a hacer antes. Antes es mejor que mantengan esto en subdivide collapse para que no se les genere mucha más geometría de la que necesitan. De hecho yo lo voy a mantener así porque prefiero que se me pierdan los detalles a tener geometría muy pesada. Pero muchas veces pues también lo paso al otro, el subdivide edge, para asegurarme de que esa geometría más pequeña se mantenga, ¿no? Depende de lo que yo esté haciendo. Muy bien, aquí entonces voy a dejar esto así. Vamos a hacer un timelapse y ya vuelvo con ustedes. Gracias. Perfecto. Perfecto. Listo. Creo que lo vamos a dejar así. Fíjense entonces cuáles son de nuevo los cuatro pasos a la hora de esculpir. Listo. Primero la forma general de la cabeza, ¿sí? Detalles muy muy grandes, detalles que nos dan la forma de lo que estamos haciendo. Luego detalles medios, marcar dónde van a ir las cejas, dónde va a ir la nariz, dónde va a ir la boca, tener en cuenta detalles como los pómulos, la mandíbula, marcar dónde van las orejas, la frente y todo eso. Luego, en el tercer paso ya entramos a detalles más específicos, definir cómo es la forma de la nariz, cómo es la forma de la boca, cómo es la mandíbula, cómo son los pómulos, todo eso, cómo son las orejas. Y por último lo que hacemos es definir los detalles más pequeños, ¿no? Aquí en el caso del gorila fueron todas estas arrugas, estas imperfecciones, estas pequeñas zonas que no son del todo simétricas. Aquí es el momento en el que nosotros las definimos. Muy bien, entonces este es el proceso que yo tengo para esculpir. Creo que, modéstia aparte, me gusta mucho cómo quedó. Ahora, ¿ustedes cómo harían el cuerpo? Bueno, algunos dirán, pues fácil, seguimos trabajando este esculpido y venimos, digamos, aquí con este pincel que vimos antes. Vamos a volver aquí a 8. Y vamos a crear, no sé, el cuerpo. Pero, sí, bueno, es una manera de hacerlo, pero no. Yo prefiero, así comience la cabeza por partes, también me gustaría hacer el cuerpo por partes. Entonces, ¿qué tal si vengo aquí al modo de objeto y creo otra esfera? Muy bien, aquí voy a bajar esta esfera. Y del mismo modo, vuelvo al modo de escultura y con el pincel de grap empiezo a darle primero. Pero, ups, activamos la simetría en el eje X. Ahora sí. Voy a darle forma al cuerpo del gorila. A ver si aquí tengo algún buen referente de lo que sería el cuerpo. Ah, le parece ser que no. Bueno, con este. Entonces, los hombros son mucho más marcados. Viene, ups, viene mucho más atrás. Muy bien, algo así. De nuevo, solamente le doy la forma principal. Luego, seguiría, después de que ya hice esta forma general, pues sigo con los detalles medios. Finalmente, con los detalles más específicos. Y finalmente, con los detalles más, más, más pequeños, más microscópicos y todo. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que entonces voy a tener dos geometrías. Voy a tener la geometría del cuerpo y la geometría de la cabeza separada. Esto lo podemos unir mediante modificadores también. ¿Cómo se hace? Es demasiado sencillo y es muy, muy útil. Miremos acá un momento. A ver, antes de eso, hagamos esto bien. Eso, mejor así. Así se va a notar más. Listo. Entonces, ¿cómo unimos estos dos? Voy a seleccionar la cabeza. Y siempre sería recomendable que lo primero que hagan es seleccionar la cabeza. Le pongan el modificador de Boolean. Y luego, aquí donde dice Objeto, van a seleccionar el objeto al que quieren pegar la cabeza. Muy bien. Ahí ya hizo algo. Si ocultamos el cuerpo, vamos a ver que aquí está siendo cortado. Si lo comparamos con esto, ya vemos cuál es el hueco que nos está quedando. Y es que está siendo cortado por el cuerpo. Nosotros no queremos que quede cortado por el cuerpo. Queremos que quede unido al cuerpo. Entonces, aquí en el modificador de Boolean, en lugar de decirle que su operación es hacer una diferencia, vamos a decirle que haga una unión. Aquí ya lo está uniendo. Tenemos que decirle Apply, Aplicar. Y por alguna razón, también me queda el cuerpo principal. A ver, el cuerpo original. Aquí está. Ya lo puedo eliminar. Si lo quieren eliminar, lo ideal sería que lo ocultaran nada más, por si tienen que corregir algo después. Pero fíjense entonces que aquí ya esos dos objetos son uno solo. Cuando yo venga al modo de escultura, puedo venir aquí y oprimir, suavizar. Y ahora, activamos de nuevo el link topo. Pasémosle al pincel de inflar. Y fíjense. Como si hubieran sido siempre un solo objeto. Entonces, ese es el proceso que tengo yo a la hora de esculpir. Siempre ir de más a menos. Y además, gracias a este modificador que acabamos de ver, también podemos hacerlo por pedazos. Es recomendable que lo hagan así. Por si tienen que corregir algo, lo puedan corregir fácilmente, sin tener que dañar todo lo que llevan hecho. Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. De ser así, les agradecería mucho si me apoyan con un like y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Recuerden también que me pueden apoyar en Patreon. Yo estoy como... Me pueden buscar como patreon.com slash jonquases. Y ahí me pueden apoyar de una manera más directa. Y para yo poder crear contenido más frecuentemente. También les quería comentar que van a haber unos pequeños cambios en el canal. Bueno, mucha gente me escribe diciéndome... Yo, ¿cuándo vas a subir contenido? ¿Queremos que subas más cosas? Bueno, ya estoy haciendo más cosas. Si han estado pendiente del canal. Seguramente han visto que he hecho... Lo último que hice fue una colaboración con otros animadores aquí en Colombia. Para hacer un homenaje a Hayao Miyazaki. Si no lo han visto, ahí les dejo el link para que lo vean. Fue un proyecto que me tomó mucho tiempo. El cual dirigí y pues me tocó trabajarle mucho. Porque, bueno... Hubo mucha gente que... Bueno, eso fue un proyecto en el que me tocó trabajar mucho. Y, bueno... Quiero seguir trabajando en proyectos de ese tipo. También quiero seguir con los tutoriales. Pero también me gustaría dejar de lado un poco el Blender. Porque yo, más que ser modelador 3D, pues me considero a mí como un animador. Entonces quisiera hacer más cosas de animación. No solo animación 3D. También animación 2D y animación análoga. Entonces, bueno... Quiero crear más de ese tipo de contenido. Les pido paciencia. También he tenido problemas personales. Como todo el mundo está teniendo. Y, bueno... El contenido no se va a demorar. Pero, bueno... No importa. Aquí estaré yo. Y nos vamos a ver próximamente. Con algo muy chévere que tengo en mente. Y, bueno... No es más. De nuevo, muchas gracias por haber visto hasta este momento. Muchas gracias por todo su apoyo. De nuevo, denle like. Recuerden que también me pueden seguir en Instagram y en Twitter. Ahí están los links. John Cuases o Cuases con la letra K. Y, bueno... No es más. Espero que tengan un muy buen día. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!